Música Música Yo estoy en la actual escuela Pero si que necesita Música 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 Porque estoy aquí Soy de ti Soy de ti Hola, hola He sentido la tristeza que jamás sentí He extrañado hasta la gente que no conocí He visto como la vida se va en un momento El odio que se detuvo el tiempo Paraná, 14 de diciembre del 2020 Profesora Liliana Quintana, directora de Escuela Número 38, jornada completa, Mariano Nicoche Razones de amplio conocimiento impiden estar en este momento acompañándolos Felicito a los egresados 2020 que han logrado transitar este año tan atípico con mucho esfuerzo y dedicación deseándoles un próspero porvenir en la próxima etapa de su vida Los saluda atentamente Reisenauer Claudia Marcela, supervisora de nivel primario Zonas T Buenas noches para todos Hoy nos logramos reunir A pesar de todo el año que hemos vivido Aprovechando la oportunidad de que pudimos, cumpliendo un protocolo, reunirnos para despedir a los chicos Este año, que se presentó como un gran desafío Nos invitó a reflexionar entre todos los ámbitos de nuestra vida Desde nuestra tarea docente, fundamentalmente en lo que significa hacer escuelas Acción que no solo se realiza dentro de un edificio Y que se puede concretar solamente con la unión, el esfuerzo y el acompañamiento de docentes y familias Vaya si lo hemos comprobado Ingresamos en sus hogares con propuestas, con mensajes, con videollamadas y con clases virtuales Nos preparábamos con muchos proyectos Atesorábamos grandes sueños para culminar el último año de la escuela primaria Pero todo cambió Y eso no fue fácil Transitamos momentos de incertidumbre Que luego se convirtieron en el motor para generar nuevas formas de relacionarnos De comunicarnos De enseñar y aprender No solo saberes escolares Sino también valores, competencias, actitudes Recorrimos un camino juntos Recuperando y fortaleciendo todo lo vivido en las trayectorias escolares Con algunos altibajos, al fin llegamos a la meta Ahora los espera una nueva etapa Que también será un gran desafío Pero estamos seguros que podrán superarlo Cada uno tiene grandes fortalezas Que los hará seguir adelante Vamos a recibir a cada uno de los chicos Que la razón que estén con ustedes Es porque la mayor parte de esta etapa La vivieron con ustedes Y gracias a su acompañamiento Nosotros pudimos hacer nuestra labor Jonathan Lo invitamos a pasar a sentarse Pero en este momento está con la bandera Lucía Emery Sofía Cabenagui Que luego ingresará Yara Lautaro Lautaro Sofía 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 Una Angelo Angelo Empieza la segunda fila Benjamelo 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 Yara Yara Mariette Agostina Oriana que luego va a ingresar Seba Ruiz Lucia que luego va a ingresar Santi Nayara Selly que luego va a ingresar Aldana Tebanani Joaquín Mora que luego va a ingresar Manuel que luego va a ingresar Salva Beli que luego va a ingresar Valentín Valentín Mora que luego va a ingresar Malena Benicio Benicio Morena Benicio 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 Benicia BenCO Benicio Benicio A la hora Benicio Yo iré con ti Y ahora le damos un pero muy fuerte aplauso Porque se lo supe, merecen a nuestros valientes de la Promo 20-20 ¡Aplausos! ¿Cuántas veces habrán leído o escuchado Grandes historias de héroes y de valientes? En las salas de jardín, en las aulas, en la biblioteca En cualquier espacio que se prestaba para la lectura Y fueron maravillándose con muchísimos relatos En los que se permitieron ser valerosos protagonistas Este año los valientes fueron ustedes En cada día de su vida Cuando tuvieron por delante un gran desafío Que les generó miedos, inseguridades, enojos, tristezas Muchos cambios Pero no se quedaron con eso Nada los paralizó Encontraron la oportunidad para crecer Aprender y superar Esos son los valientes egresados 20-20 Que te encontrarás Para que me acompañes a volar Que te dishes Para que me acompañes a volar caminaban junto a ellas. Con el respeto que se merecen nuestras insignias patrias y con la emoción de volver a verlas pasar frente a nosotros, recibimos las banderas de ceremonia. Bandera nacional, abanderada Seymandi Mora Ana, primer escolta Rodríguez Manuel, segunda escolta Oriana Barito. Bandera provincial, abanderada Masuti Lucía Valentina, primera escolta Serrano Celina, segundo escolta Garzón Yonatan. Bandera municipal, abanderada Alarjón Natalia Elizabeth, primera escolta Cabenaguis Sofía, segunda escolta Rodríguez Belinda de Nis. A partir del distanciamiento social preventivo y obligatorio y por resolución, 29 909 del 20 del CGE, no se realiza el cambio presencial de abanderados, solo se nombra a los alumnos que tendrán la tarea de llevar las banderas en la continuidad del ciclo 2021. Ellos son, bandera nacional, Quiroz Valdés Agostina, Nemerín Arela, Catalano Paloma. Bandera provincial, Mistro Origo Bautista, Sosa Martínez Lautaro, Reimer Sofía. Bandera municipal, Jacob Pérez Mía, Valdés Valentina, Grau Diech Chajay. A continuación, volveremos a entonar los acordes del himno nacional argentino y luego la marcha a Entra Ríos. A continuación, volveremos a entonar los acordes del himno nacional argentino y luego la marcha a Entra Ríos. A continuación, volveremos a entonar los acordes del límite de abastecido. A continuación, volveremos a un desplezo del límite de abastecido. que dentro no harán noble igualdad. ¡Gracias! 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 Para todos nosotros ellos son importantes y a todos, toda la institución que hoy lamentablemente no puede estar presente, docentes, directivos, ordenanzas, cocineros, para todos nosotros ustedes son importantes. Y le mandan un gran beso, muchos deseos para el futuro de un hermoso porvenir y lamentablemente no los pueden acompañar en presencia, pero sí están pensando en este momento en lo que ustedes están viviendo. Podríamos decir muchas cosas, podríamos contar anécdotas, podríamos describirlos como grupos. Aural es un hermoso futuro, pero elegimos utilizar sus palabras para definirlos. Hace unas semanas, atrás cerramos nuestros encuentros virtuales con la consigna de pensarse, creciendo y encontrando, entre sus sentimientos y emociones, lo que les había provocado a esta cuarentena. Sintieron enojo por no poder realizar un viaje, por no poder compartir el último año con compañeros y docentes. Los molestó el coronavirus, significó no poder pasar tiempo con amigos y familiares con los que no convivieron. Sintieron enojo por situaciones particulares que les tocó vivir. Les costó la responsabilidad de cuidar, estar en casa, entender que no hay que salir y es la que nace como la familia. Les fue difícil cumplir con algunos que hacer en el hogar, tomar algunas decisiones, asustentarse a trabajar con actividades, realizar algunas tareas, conectarse en las de llamar, acostumbrarse a verse solo a través de la pantalla. Pero también, pudieron pensar en aquello que fue bueno, que eligen rescatar para mantener y asesorar como experiencia deseada. Fue bueno tener junto a familia y estar más unidos, aprender y realizar actividades que antes no tenían tiempo, poder terminar sectoral. Desagradecemos los aprendizajes compartidos, las ganas, los esfuerzos, los rostros de sorpresa, las palabras, los silencios y los gestos. Porque todos ellos nos enseñaron que aunque algo nos cueste, si te atreves y confías, en ti, todo se puede. La responsabilidad, el compromiso, la pregenerancia, el esfuerzo, la participación y la dedicación fueron una de las tantas actitudes que ustedes fortalecieron para afrontar este año. Estos grandes valores son reconocidos a través de un certificado de finalización de sexto grado y algunos presentes que ya están al lado de su silla. Aunque algunos cambios después vamos a tener que buscar cuál es la bolsita de cada uno. Los presentes que están al lado lo van a llevar después, cuando ustedes se retiren, y el certificado lo van a recibir de la señora Liliana. Cuando los vayamos nombrando, se van a parar en la parte de la puntita ahí del escenario donde va a estar la señora Liliana y les va a hacer entrega de ese certificado. ¿Y ahora Acosta? ¿Y ahora Acosta? Salvador Almada Mirna Altamirano Benjamín Garzola Sotelo Morena Verdun Ana Victoria Vox Tautaro Puppet Sofía Cabenari Mariel Ter Claret Ea Emery Andiago Emery Nayara Parías Brito Morena Urlán Brisa Caibe Benité Malena Gariboglio Jonathan Garzón Benicio González Angelo Lezano Lucia Masuti Alta Ana Moreira Sebastián Nani Sofía Ramírez Uma Riva Belinda Rodríguez Manuel Rodríguez Facundo Romero Agustina Ruiz Agustina Ruiz Agustina Ruiz Gaila Agustina Ruiz Alta Ana Agustina Ruiz Agustina Ruiz Mora Zemangui Celina Serrano Valentin Tomassi Pelsen Juan Vasce Vertuni Oriana Barisco Tiago Barisco Y nos faltan hoy, que no pudieron estar presentes, Agustín Luna, Felipe Suárez y Jesús Noriega, que también forman parte de esto 2020. Volvemos a aplaudir a la promo de Celina Serrano. Gracias. Gracias. Ahora les pido a los chicos que estas dos columnas se van a levantar. ¿Listo? Se van a venir a ubicar aquí, por favor, para poder hacer la proyección de un video que ya es lo último para cerrar el arte. Mientras ustedes que vienen y siguen acá, nosotros sacamos un poquito de la chichita. Hacen por acá, bueno. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey hasta la princesa. Que rompió la ley, que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Este año no ha sido fácil. Tuvimos que enfrentar muchas cosas. La cuarentena nos alejó de familiares, amigos, actividades, maestros, la escuela. El año 2020 también nos enseñó mucho, como el aprender en la situación, a tener clases online, tomar precaución, cambiarnos abrazos por otras formas de demostrar afecto. Hemos hecho, pensado y aprendido mucho. Entre ellas, aprendimos a no desanimarnos porque nuestros compañeros y maestros nos iban a apoyar. También cambiaron las expectativas de la promo. El no poder disfrutar de la escuela el último año de primaria. A todo nos afectó de una u otra manera. Gracias a la escuela 38, encontramos personas maravillosas. Compañeros, amigos y maestros que nos brindaron amor y ayudaron a aprender. A seguir luchando por los sueños, a entender y a vivir la vida con más alegría y entusiasmo. Y a darnos cuenta que si alguna vez nos equivocamos, podemos levantarnos de nuevo con más ganas para seguir aprendiendo. Queremos resaltar el cariño, la comprensión, el acompañamiento y la contención que nos dieron desde el jardín de infantes hasta el último año que estuvimos. En la escuela y en este año en particular desde la virtualidad. Maestros, profesores y directivos nos hicieron sentir muy bien. Y no podemos olvidarnos de las personas que se encargan de la cocina y la limpieza. Siempre fueron muy respetuosos y cariñosos con el trato. Tampoco podemos dejar de nombrar a nuestra familia que de una forma u otra, tal vez como podían, estuvieron con nosotros. Conocernos y poder ir a la escuela son una de las mejores cosas que nos podrán pasar en la vida. ¿Cómo olvidar esos momentos que vivimos juntos, llenos de alegría, emoción y diversión? Esos momentos incomparables, horas de clases, juegos llenos de risas, participaciones en actos, en diferentes actividades y viajes repletos de nuevas experiencias inolvidables. ¿Y cómo llegamos hasta donde estamos? Llegamos hasta acá porque estuvimos juntos. Porque juntos somos más fuertes. Ya que para nosotros, como nuestro grupo, no hay otro. ¿Y ahora qué? Vamos por más momentos llenos de alegría, emoción y diversión. Yo te quiero así, yo te quiero ver feliz, feliz. Bueno, lamentablemente no sirvió con los colores que tenía, ¿sí? Con toda la intención de que ustedes vean lo que sabemos que acompañaron, pero por ahí hay cosas que se les pueden haber pasado en este año, que estuvimos juntos, del trabajo que hicieron los chicos y de todo lo que ustedes vivieron con ellos, algunos desde Jardín Infante, otros que se fueron incorporando en segundo, en tercero, cuarto, en quinto y ahora en sexto también. La idea era poder recordar entre todos la trayectoria de los chicos y terminar con algunas palabras que se animaron a escribir y a decir a alguna de las compañeritas, Sofí, Mora y Celina, para entre todos reconocer a esta promo que tuvo un año muy particular, pero del cual han aprendido muchas cosas que al principio pueden haberles generado enojos, como lo del viaje, que es algo que lo siguen todavía sufriendo, pero que también les va a dar fuerza para otras situaciones parecidas que puedan llegar a tener, ¿sí? Y divinos, como siempre, ahora les podemos pedir que se vuelvan a colocar como estaban para poder ir cerrando el acto. Gracias. Aunque la vida los sorprenda con situaciones inesperadas como estas que vivimos, pídanla intensamente. Arriesguense, pero siempre tengan en cuenta todas las consecuencias que eso puede tener. Agradezcan cada día como lo hicieron este año y aprendan de errores y de aciertos. Recuerden, dibujen unas alas en su espalda para que puedan volar hasta donde ustedes quieran llegar. Recuerden que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la fortaleza de seguir adelante. Hoy vamos a cerrar esta etapa. Ustedes van a iniciar una nueva, con nuevas historias, muy importante. Familia, gracias, gracias, gracias. En nombre de directivos y de todos los docentes, hemos compartido aprendizajes con los chicos. Disfruten de sus hijos y no olviden que aunque van creciendo, siempre nos necesitan a su lado. Y creo que este año todos los hemos podido comprobar. Ellos crecen, pero nosotros siempre tenemos que estar a su lado. Muchas gracias. Disculpen si hubo algunas situaciones que seguramente vamos a comprender en función de que lo hicimos todo entre nosotros. No hubo otras personas extra, profesionales extra, que nos puedan ayudar. Así que lo que salió es con todo el cariño y el reconocimiento a este grupo que termina su escuela, que tendría que haber sido un año distinto, pero lo llevaron de la mejor manera posible. Un momentito que ordenamos la cuestión de los regalos, si nos sacamos una foto grupal y final. Y después sí, los chicos vuelven con ustedes para que podamos retirar. Muchas gracias. 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 Gracias.